¡Siempre en venta! ¡Siempre en venta! ¡Siempre en venta! Si areiros, denme siempre, fiesta nos atradición De ese hilo nos oferta, con orgullo e compaixón De con Dios, con eso verás Te daremos separar, varias cosas de verdad Trae la victoria al final ¡Siempre en venta! ¡Siempre en venta! ¡Siempre en venta! ¡Siempre en venta! Note un peito, dúas flores, que defendes el temor Branco y azul, bonos o felta, también danos a nafón Te conozco, eres soberano ¡Siempre en venta! ¡Siempre en venta! Trae la victoria al final ¡Siempre en venta! 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 Celta, 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 la tierra no teblar, a bandera celeste noar, por siempre, los dos los corazones. Celta, Celta, la tierra no teblar, a bandera celeste noar, por siempre, los dos los corazones. Celta, 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 la tierra no teblar, a bandera celeste noar, por siempre, los dos los corazones. Celta, 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 la tierra no teblar, a bandera celeste noar, por siempre, los dos los corazones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.